El informe que como usted no comunicó, como se le había indicado, que iba a realizar esta actividad, no hay marcha y tienen que retirarse. Libertad, 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 libertad. Y si esto después de siete años va a ser así, una ley que exista, que diga que hay que pedir permiso, esa la respetamos. Y cuando seamos reconocidas también, hasta tanto nosotros no vamos a acatar lo que ustedes dicen verbalmente, que no sabemos quién es que escribe eso ni quién es que lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pipo fuera! ¡Pipo fuera! ¡Pipo fuera! ¡Pipo fuera!